Después de haber tenido familia, en general quedan algunos temores respecto de la integridad física de la mujer. Si ha tenido un parto normal por la episiotomía, si ha tenido una cesárea por la cicatriz. Otras veces sucede también que no le tienen demasiada confianza al método anticonceptivo que están usando. Preguntan, ¿será totalmente eficaz? ¿No volveré a quedarme embarazada aún mientras estoy lactando? Bueno, todas estas cosas hacen de que la pareja se sienta todavía en el rol de pareja de padres y no puedan encontrarle esa sintonía de a dos que es necesaria para poder recuperar la intimidad. Y es importante que la pareja sepa que mientras estén pensando como papá y mamá, va a ser muy difícil que vuelvan a encontrar ese punto erótico que los había unido al principio. O sea, no tocándose el cuerpo se recupera de nuevo el deseo sexual, sino que es necesario ocuparse de la mente, tener salidas de amigos, tener salidas solos, encontrar el espacio y si no lo encuentran construirlo para poder volver a ser esa parejita que eran antes dentro de lo posible, donde primordialmente estaba la unión de ellos dos.